Este programa consiste en reunir ideas para que se realice un trabajo más eficaz en el uso del suelo y la utilización de las energías más eficazmente en el mundo donde vivimos. Este programa está encaminado a mejorar las condiciones físicas de la biodiversidad en Aguascalientes y que la gente tenga más conocimiento en el uso adecuado de los recursos naturales. Para este proyecto se analizan desde los conceptos del agua, aire, luz y energía. Este programa de ordenamiento ecológico local del municipio de Aguascalientes está enfocado en reforzar los planes para el desarrollo de Aguascalientes en la economía de la energía eléctrica y la utilización del agua correctamente para evitar que se sobreexploten los mantos acuíferos. Aquí la recomendación por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del municipio es que si desea realizar alguna opinión orientada en este sentido, pueda acudir directamente a sus oficinas, ubicadas en la calle Zaragoza número 601, esquina con la calle Álvaro Obregón de la zona centro. Todo será con el fin de eficientar más el trabajo ecológico en este mundo. Con imágenes de Jesús Hernández Palo Informativo, Jesús Peralta Medina.